Soy Alejandra Peñalba y los quiero invitar, vamos a tener una entrevistada de lujo, diseñadora de zapatos, Ivana Lavandera. La vamos a conocer pero primero la presentamos. Hoy conversamos con Ivana Lavandera, es arquitecta e instrumentadora quirúrgica. En el año 2015 dio un vuelco en su vida profesional comenzando a estudiar técnica de diseño y modelaje de zapatos. Ese camino la llevó a crear su propia marca de zapatos de mujer, Ivana Lavandera. Bienvenida, Ivana Lavandera. Ivana Lavandera de Ivana Lavandera Zapatos. Así es, Ivana Lavandera Zapatos. Recontra bienvenida acá a WePorWe Emociones, donde vamos a hablar de los emprendimientos, los resultados de los emprendimientos, pero las mujeres detrás de los emprendimientos y todas sus emociones. Que no son pocas. Que no son pocas para nada, ¿no? Sí, sí. Es una montaña rusa de emociones todo el tiempo, que se hace bastante complejo, pero no es imposible desde ya. ¿Y cómo sos vos a nivel emociones? Viste que hay algunas que somos, me incluyo en todo, ¿no? Estamos las más temperamentales, estamos las más tranquilas. Electrocardiograma, sí, a full. Bueno, soy muy inquieta y también así como bastante sentimental. Creo que todas las emprendedoras tenemos esa cuestión de ese amor y de esa pasión por el emprendimiento y eso hace que uno esté un día aquí y otro día allí porque, bueno, es obvio. La situación económica también nos pega fuerte y nos hace ir y venir, subir y bajar. Es una manera también de darle una vuelta de rosca y empezar a entendernos un poco, empezar a entender cómo es ser emprendedor y a partir de eso dejar que fluyan, bueno, las emociones y ir controlando, ir manejando. Hay cosas que se pueden manejar y hay cosas que no. En un principio cuando comencé, honestamente, lo vivía como un hobby la parte del emprendimiento. Entonces lo disfrutaba más, estaba como más relajada. Es como cuando haces algo por primera vez y no tenés tanta experiencia, entonces te sentís libre y lo disfrutás. Pero después pasa de a convertirse de un hobby a un negocio. Es que ahí un poco viene la vida misma, donde todo no está marcado, teñido de felicidad, donde por momentos estás feliz, pero también te viene el agotamiento, el enojo, la bronca, la tristeza, el desánimo. Sí, siempre cuando hablo con colegas y demás, yo soy de las que opina que no es fácil ser emprendedora, que no es para nada fácil, pero que se puede, obviamente, pero hay que estar sumamente constante, hay que capacitarse constantemente, porque todos esos miedos y todas esas inquietudes, perdón, y esas cosas que te surgen, si vos no te capacitás, nunca las vas a poder solventar, nunca las vas a poder aprender y sobrepasar. Entonces es necesario capacitarse, aprender y poder, con toda esa ayuda, pasar toda esta etapa de miedos y todas estas dificultades que se te van presentando. Ah, qué interesante, ¿no? Esto que decías, porque hay situaciones en la vida que están totalmente idealizadas, pongamos por ejemplo la maternidad, y los emprendimientos me parece que tienen algo de eso también, ¿no? Voy por mi emprendimiento, voy a ser freelance, y al principio pareciera que está todo cubierto de una situación ideal, no voy a tener más jefe, no voy a tener que cumplir con las imposiciones de terceros, esto voy a ser yo en primera persona. Pero después te encontrás con la realidad. Es fantástica la idea de ser tu propio jefe, yo soy mi propia jefa, pero primero para ser tu propia jefa tenés que tener conocimiento de todo el abanico de cuestiones que forman parte de la vida emprendedora, que cuando uno empieza no las tiene, porque cuando yo por ejemplo me recibí de técnica en diseño y modelaje de calzado, yo con mi título sabía diseñar calzados, pero no sabía montar una empresa, no sabía manejar, en mis números, no sabía cómo potenciar mis redes, cómo crear una web, cómo manejarme con el cliente, no son solamente las emociones o las cosas que me pasan a mí, sino las que me pasan con las personas que voy a atender. Son tantas, son tantas las cosas que uno tiene que manejar y llega un momento donde uno entra un poco en crisis porque tenés ansiedad, porque te pones súper nervioso, porque te estresás, porque te cansás y ni hablar que paralelo a todo eso hay una vida, que es tu vida, tu persona, en tu casa, con tu familia y ni hablar. Sí, tenés otro trabajo, yo particularmente tengo otro trabajo, o sea que hago dos cosas al mismo tiempo. Son muy mujer orquesta, ¿no? Porque cada uno de esos submundos, cada burbuja tiene sus características y todas tienen que fluir. Sí, igual en el transcurrir de la vida de un emprendedor, uno entiende, a mí me pasó, porque en un momento colapsé, porque no podía con todo, entonces uno también tiene que entender que una manera de crecer es aprender a delegar. No solo ganar tiempo, sino también salud mental, sí, totalmente, totalmente. Tuve que delegar porque hacía todo, estaba todo el día metida en mi taller diseñando, cortando, aparando, aparando es coser los zapatos, armándolos con mis propias manos, los armaba yo uno a uno. ¿En qué momento podía tener una conversación con un futuro cliente? ¿En qué momento podía dedicarme, dedicarle tiempo a las redes o dedicarle tiempo a otro diseño? Estaba tan consumida en mi hijo, porque yo siempre digo, cuando uno tiene un emprendimiento tiene un hijo y lo quiere para uno, para sí mismo, entonces dije, no, basta, hay que delegar y eso me ayudó un montón y de hecho con eso pude crecer, porque pude hacer otras cosas y eso me permitió este año abrir mi escuela online de calzado, donde la gente también pueda tomar clases y además pude abrir mi showroom, que también ese era un sueño que yo quería, abrir mi negocio y poder atender gente. Es un proceso de maduración, porque vos decías, este emprendimiento es mi hijo y cuando tenemos un hijo la primera etapa es nuestro, pero en algún momento lo saludable, lo que debe pasar es que ese hijo vuele y que le permitas que algunas decisiones en la medida que vaya madurando sean propias y acá es un poco paralelo, aprender a delegar, a que hay áreas que va a haber otro. Sí, siento que como consejo sería bueno que las emprendedoras no se enamoren de sus emprendimientos, que sí que los quieran fuerte, pero que no se enamoren porque ese amor y esa pasión no te deja ser objetiva y cuando uno quiere que un negocio funcione, tiene que ser objetivo, tiene que entender hasta dónde puede dar y cuándo debe delegar para poder aprender y poder crecer. Verle virtudes y defectos. Exacto, también entender, no hay que encapricharse con el emprendimiento porque si realmente por ciertas circunstancias no funciona, puede ser que uno eligió el camino equivocado y bueno, también hay que aceptarlo. Y a la hora de delegar, alrededor tuyo empiezan a aparecer colaboradores, empleados, partners, ¿cómo es ese vínculo? Cuando se incorporan y también te pregunto ya, cuando se desvinculan, porque todos los vínculos profesionales arrancan, pero en algún momento se pueden terminar. Mira, vos sentís, es difícil decirle a alguien, bueno hasta acá llegamos, es como una separación. Sí, tengo algo justo para contarles que me pasó ahora, hace 20 días atrás y yo el 21 de septiembre estaba inaugurando mi showroom, por ende necesitaba una cantidad de stock necesario para poder abrir el showroom. Ya lo había hablado con mi armador, digo, mirá que vamos a necesitar tanta cantidad para tal fecha, sí, perfecto. 15 días antes me dice que no me iba a poder cumplir con los tiempos y que no íbamos a llegar con la producción. ¿Y ahí cómo te cae? Creí que se me terminaba el mundo. Fueron 7 horas, 8 horas de un día que estuve angustiada, obviamente, porque es lógico, me angustié, me puse mal, estuve llorando, estuve hablando con mi marido. ¿Sentiste la traición, el abandono? Sí, sí, fue traición totalmente porque es algo que no me lo esperaba, vos imaginate estar trabajando años con alguien y que de repente te pase algo así. Cuando ya habíamos hablado de una producción para tal fecha, entonces, bueno, listo, tuve que buscar una persona. ¿Cómo lo resolviste? Yo no me podía quedar 24 horas llorando, me tomé el tiempo que me tenía que tomar para angustiarme y después me focalicé en tomar el tiempo para resolver, porque esto es así, hay que resolver. Yo iba a inaugurarlo, de hecho lo inauguré y necesitaba producirlo. Bueno, tengo obviamente colegas en el rubro y nos comunicábamos, pregunté y bueno, conseguí otra persona y logré tener la producción en tiempo y forma. Arrancó con el pie derecho, digamos, porque si en 15 días se puso a término. Sí, sí, tuve mucha suerte, tuve mucha suerte de encontrar una persona indicada. ¿Tenés a la hora de rodearte de gente? ¿Sos intuitiva? Soy de confiar, porque soy abierta y honesta y creo que toda la gente es así conmigo. Yo soy así, soy bien predispuesta, digamos. Pero bueno, pasan cosas como esta, que uno no se espera y bueno, hay que seguir. Uno no puede tener plan B en todos los aspectos de la vida. Generalmente cuando uno tiene un emprendimiento uno dice, bueno, yo tengo que tener plan B para este, para otro. Pero en el rubro del calzado es difícil, porque yo para tener plan B de armador, tengo que tener plan B del doble de stock de hormas para poder dárselo a otra persona para que me pueda producir zapatos. Porque cada zapato está hecho de una horma. Entonces se hace difícil. No siempre podés tener en todo plan B al mismo tiempo. No siempre hay un reemplazo a mano. No, no. Como en la vida, ¿no? No, aparte eso implicaba cuando uno tiene que reemplazar a una persona porque decide no trabajar más. No es solo buscar a otra y trabajar, es hacer una prueba. Porque yo tengo que controlar de la calidad. Tengo que saber que ese zapato que esa persona me va a hacer, va a ser de la misma calidad que yo vengo trabajando o mejor. No puedo bajar la calidad. ¿A las mujeres nos cuesta más tomar estas decisiones cuando alguien no funciona, no cumple, no rinde? ¿O es un preconcepto y si hay que tomar la decisión se toma? Creo que la mujer está cada vez como más fuerte, como más firme. Yo no dudo dos segundos. Sos decidida. Sí, 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 totalmente. Y ojo que por ahí uno se implica, uno aprecia a la otra persona, pero en los negocios estamos trabajando. Ese es el tema, estamos trabajando y si estamos trabajando tenemos que hacer las cosas bien. Viste que había como una idea de, no sé si es un preconcepto, ¿no? Pero ganemos las mujeres terreno en esto de los negocios, pero no lo hagamos como los hombres. ¿Esto que vos decís es hacerlo como los hombres o es realmente lo que corresponde? Si alguien no cumple, no importa que yo jefa sea mujer. Yo siempre apelo a la charla previa, ¿no? Primero hay una charla de ajuste. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué no podemos hacer esto? O no lo querés hacer o lo que fuera. En este caso fue al revés. La persona decidió que porque no podía cumplirme con los tiempos, no quería hacer más el trabajo. Lo decidió la persona. Pero en otras circunstancias uno puede hablar. Lo primero es dos minutos, una llamada. ¿Qué te pasó? ¿No supervisaste el trabajo? ¿Lo hizo otra persona? ¿Lo vas a poder corregir para la próxima? ¿Me aseguras una excelente calidad? Sí, listo, seguimos. Para todo eso hay que controlar las emociones, no ir del vínculo así, entre comillas, amistoso. No. Al enojo. No, no. Si no, aprendí a hablar. Vamos a ser realistas. Yo recibo el zapato y uno lo ve y te querés volver loca. Porque si no puede estar esto así, porque a mí me llevó un montón de tiempo. Desde el día que salí de mi casa a comprar el cuero hasta que se cortó, se aparó, lo llevé a armar. Y luego que es el paso final, la suela, ¿está mal? Ya está todo mal. No hay arreglo. Entonces sí, en el momento te enojas. Obvio que te enojas. Porque es tu trabajo y está tirado por la borda. Pero bueno, no te podés estar peleando con todo el mundo porque somos un equipo y tenemos que trabajar y tenemos que lograr que las cosas fluyan y aceptar que alguien alguna vez se puede equivocar. Pero se habla una vez. No podés estar hablando todo el tiempo porque son muchas cosas las que uno tiene que estar controlando. ¿Te pasa esto de que si somos mujeres y corregís el equipo que me suena que por ahí tenés un equipo con unos cuantos varones? Sí, son todos hombres. Son todos hombres. Dicen, ay, qué plomo. Es una densa, es pesada. ¿Viste esto que por ahí nos dicen a las mujeres? Yo creo que no. La gente que no me conoce siempre me dicen que parece que tengo una personalidad re fuerte o que parece que estoy enojada, pero yo no soy así, al contrario, no tengo problema. Y cuando hablo con ellos, les explico y les hablo bien suave y trato de que se sientan cómodos. No es que los llamo con la exigencia, no, no soy así. Así no llegamos a ningún lado tampoco. Pensá, vos sos arquitecta. Sí. Observación, ¿no? Personal. Las arquitectas, que afortunadamente son muchas, a esta altura del partido en la Argentina, están en un gremio, trabajan con una enorme cantidad de varones, mayoría de varones. Entonces, quizás eso te dio ahí un expertise para trabajar bien con hombres. No, a mí en particular me gusta trabajar con hombres. Yo me llevo bárbaro con los hombres. ¿Con las mujeres también te llevas bien? Las mujeres a veces son más competitivas. Entonces, me pasa que quizás hay mujeres con las que me llevo bárbaro y nos entendemos perfecto y hay mujeres que no, que no les gusta cómo sos o cómo hablas o lo que decís y bueno, no se da la relación. Yo soy media blanco y negro. En mi vida no tengo grises. ¿Sos muy frontal? Sí, soy recontra frontal y eso a las mujeres tampoco les gusta. Hoy por hoy a la mujer le gusta que vos quizás no le digas todo lo que pensás. Claro. Como que no están preparadas para recibir. Sí, hay como una idea de que este tránsito que estamos haciendo las mujeres en este siglo, donde efectivamente estamos transformándonos y ganando un protagonismo indiscutible, pero que tiene que ser siempre armonioso, necesariamente armonioso. Eso es un... Es perogrullo. Sí. Y está fantástico que pensemos diferente. Siempre que nos respetemos, ¿no? Claro, por supuesto. Pero está fantástico que pensemos diferente. Y al mismo tiempo hay también en esta instancia como un recelo al hombre, ¿no? Un cuestionamiento permanente es como, en general, una mala prensa. A mí me resulta, pero quizás tenga que ver con una cuestión personal, con cómo somos cada una y con qué tipo de personas o con qué grupo de personas cada una se siente más cómoda trabajando. Yo ya vengo desde mi trabajo como arquitecta en relación de dependencia, muchísimos hombres. La carrera de arquitectura, muchísimos hombres. Cuando empecé mi carrera de instrumentadora en un hospital, hay más hombres que mujeres también. Siempre muchos hombres. Siempre. ¿Sos platense? Sí, soy platense. ¿Y te formaste en La Plata? Sí. Sí, sí, siempre en La Plata. Bueno, es una ciudad donde hay mucha vida cultural, ¿no? Sí, sí. Hay una energía... Pero toda la carrera de los zapatos la hice acá, en Capital. Porque allá no tenía medios ahí. No hay un lugar donde aprender calzado a un buen nivel, ¿no? Para vos es muy importante la capacitación, porque en tu vida claramente has hecho muchas cosas. Sí, sí. ¿Has tenido ganas y vocación de estudiar? Todo el tiempo. Creo que desde que me acuerdo estoy estudiando. Siempre, toda mi vida. Terminé el secundario, la carrera de instrumentadora. De ahí idioma, inglés, alemán. Me fui a vivir a Alemania. Volví, hice la carrera de arquitectura. Terminé la carrera de arquitectura, empecé la carrera de diseñadora de calzado. Y ahora ya estoy con esto y con mi emprendimiento. Sí, siempre voy a seguir estudiando algo. Para las que están ahí mirando y diciendo, bueno, yo la verdad es que me empieza a resonar tal emprendimiento. Quiero convertirlo en una realidad. El piso es la capacitación. El piso es la capacitación, pero, paréntesis, porque hay muchas que se quedan en el piso de la capacitación y siempre tienen el miedo a dar el paso, el miedo a empezar. Entonces, un emprendimiento, para mí, nace en paralelo con empezar a trabajarlo y seguir capacitándote. Miedo tenemos todas a algo que no conocemos, pero el tema es que ese miedo no te ponga en una situación de pánico y no te permita avanzar. Donde no empezaste nunca. Claro, claro. Yo no es que no tenga miedo. Obvio que hay cosas que uno no sabe y dice, ay Dios, ¿cómo mirá con esto? Lo podré hacer, me va a salir. Pero lo que tengo es que siempre avanzo. Yo sigo. ¿Pánico escénico o no? No, en absoluto. Siempre van a haber cosas nuevas. Siempre van a haber miedos nuevos, quizás. En esa actividad, en ese hacer, en no estar nunca quieta, hay seguro muchos aciertos, pero también errores. Cosas que en tu cabeza te figuraste que iban a romperla y quizás después no. Hay que estar preparado. Hay que aceptar que no se puede aprender todo un día para el otro tampoco. Entonces también es como que uno tiene que bajar un poco la exigencia y darse el tiempo necesario para que ese emprendimiento nazca y para que ese emprendimiento te devuelva cosas. Tampoco es que con un emprendimiento de un día para otro vas a estar funcionando y vas a estar vendiendo y vas a estar llena de dinero. No, no es así. Las cosas llevan tiempo. Y otra cosa que también siempre digo es que no podés poner un emprendimiento si tampoco contás con un respaldo económico. Está fantástico la idea, el querer, el apoyo, pero es sumamente necesario tener un respaldo económico porque quizás cuando uno se larga con el emprendimiento, los primeros meses, ese dinero no llega tan rápido. Entonces, si vos no tenés una espalda económica, no vas a poder solventarte, no vas a poder continuar. Entonces, bueno, eso es muy importante. Nos hablás acá del respaldo económico y pensaba también, un poco volviendo a lo anterior, el respaldo emocional de la familia, del entorno y de los equipos que se conforman. Y cuando un equipo de pronto se desarma, ¿cómo te resuena que el que se fue arme algo paralelo? Mirá, me pasó, vuelvo al ejemplo este porque tiene que ver. La persona que dejó de armarme, a los dos días me enteró que ya le estaba armando a otra persona. Entonces, dije, guau, ¿qué pasó? Porque después de tanto tiempo que estuvimos trabajando juntos, ¿por qué? ¿Por qué me hizo esto? Porque yo no me lo esperaba, honestamente. Y dije, bueno, le voy a dar un tiempo y en algún momento lo voy a hablar porque a mí me gusta hablar las cosas. Y después me terminó llamando para pedirme disculpas para decirme que había tomado una decisión apresurada y que quería volver a trabajar conmigo. ¿Y ahí qué dijiste? No, Iván a la bandera le dijo, te agradezco, pero lo lamento porque yo ya tomé a otra persona, le di mi palabra a otra persona y ahora esto no lo puedo volver atrás. La palabra vale. Porque yo no soy así, claro. Yo creo que la vida te presenta esas cosas que tienen un porqué. Esto pasó por algo. Porque la persona que encontré ahora, estoy feliz. Porque aparte yo soy muy meticulosa, muy detallista y me encanta cómo me arma los zapatos. Estoy feliz, estoy feliz con él. Así que siento que incluso tengo una calidad mejor. Esa fue la respuesta al porqué, ¿no? Sí, sí. ¿Quiénes son más críticos, las mujeres o los hombres? Las mujeres. Las mujeres. Sí, las mujeres. Como que entras a un lugar y todas las... Sí, sí, sí. Aparte típica de mujer, si le gusta algo ni te lo dice. Viste que no existe el halago. Hay poco halago entre las mujeres. En cambio el hombre es más genuino, te lo dice. Ay, qué lindo de eso, te cambiaste o te cortaste el pelo o te ve distinta y te lo dice. Qué loco este tema, ¿no? De que hay poco halago. Porque este momento de la sororidad, por ahí no aplica, ¿no? Tanto. Sí, creo que eso es parte de un aprendizaje para las mujeres también. Obvio, no aplica a todas. A mí con mis amigas no me pasa, obviamente. Con la gente que vos te conocés y está todo bien, sí, nos decimos todo. Pero yo digo, por ahí, ¿cómo voy? Que llegué y te halagué el saco. Lo primero que me dijiste fue, qué lindo color. Porque me gusta cómo te queda ese color. Pero no pasa siempre. No pasa siempre. No, es verdad. O no sé, a mí me pasa que por ahí voy por la calle sola, suelo mirarle los zapatos a las mujeres, no lo puedo evitar. Y si me gusta el zapato, yo soy capaz de ir a preguntarle dónde lo compró. Hay mujeres que les gusta algo y no preguntarían jamás, porque no sé cuál es el problema. Y frente a la descalificación, a esto de subestimar, ¿cómo reaccionás cuando...? Y ahí es donde uno tiene que... Porque sos temperamental. Sí, totalmente. No te guardás el... Sí, pero hay que ubicarse. Sí. Depende de quién venga, honestamente. No, no. Ya uno llega a una edad que también tiene que aprender a controlar lo temperamental. Y depende de quién venga, vale la respuesta. ¿Y a quiénes escuchás en ese caso? Mis padres, las personas que quiero, mis seres queridos, mis amigos. ¿Algún colega del trabajo? Si es alguien que no comparto y me dice algo que no me gusta, voy a tener una respuesta para esa persona, seguramente. Claro, porque por ahí tus padres, tus compañeros, tus amigos, tienen una observación, una crítica, pero no una situación de ninguneo, ¿no? Cuando alguien te subestima. No, no. A ver, mi mamá no me subestima, pero mi mamá tiene mucho carácter también. Claro. Y somos totalmente opuestas. ¿Cómo es? Mi mamá es cero arreglo. Mi mamá no se pinta las uñas, mi mamá no se cambia el pelo, mi mamá no viste a la moda. Mi mamá es como que, ¿de dónde nací? ¿Y de dónde? Y no sé, y no los genes, no sé. ¿Tenés hermanas más grandes? Tengo un hermano, 10 años más grande. O sea que tenías que ser vos. Sí, siempre fui como la revolucionaria de la familia, digamos, también, ¿no? Pero bueno. ¿Y te bancó en esa...? Bueno, 24 años le estaba diciendo a mi mamá que me iba a vivir a Alemania, o sea. ¿Te bancó en todo eso? Mi mamá se quería descomponer. ¿Te bancó, pero descompuesta? Sí, me bancó descompuesta, pero bueno. ¿Cuántos años estuviste en Alemania? Dos. ¿Y qué tal esa experiencia? Me encantó, me encantó y se la recomiendo a todos. Siempre digo, el día que tenga un hijo me encantaría que termine el secundario y se vaya dos años mínimamente a vivir a algún lugar, a otro país. Vivir y conocer a otro idioma, otra gente, otra cultura y volver y empezar una carrera universitaria. ¿Te hubieras quedado? Me hubiera quedado si hubiera estado acompañada, porque también en ese momento estaba sola, quizás en una situación de pareja con alguien en otro país hubiera sido un poquito más fácil. 24 años. Claro. Y no vivía en una ciudad grande, que eso también me hubiera gustado más. Vivía en un pueblo, entonces éramos pocos, dos mil habitantes. ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Cómo caíste a un pueblo en Alemania, dos mil habitantes? Porque conocí una persona y nos enamoramos en ese momento y bueno, terminamos. Él primero vino a vivir acá y bueno, no consiguió trabajo, entonces yo me fui a vivir allá. Y empecé a estudiar el idioma y a trabajar. Difícil, ¿no? El idioma. Aprender el alemán. Sí, sí, seis meses tardé en hablarlo. Sí, bastante. Y allá también, ¿esa relación se terminó o volvieron juntos? No, se terminó, se terminó, sí. ¿Cuántas cosas para una chica de 24, 25 años, no? Sí, muchas, pero mucho, mucho aprendizaje. La relación se terminó, pero es el día de hoy que pasan los años y seguimos charlando la familia, porque para ellos también fue una revolución, una argentina en una familia alemana. Qué bueno, ¿no? Terminar una forma de relación con una persona en esos términos, porque, y lo digo una forma, porque hay un montón de formas. Obvio, sí. Y no, siempre se puede terminar bien por más que uno quiera, ¿no? Porque las dos son de a dos. Tal cual, a veces no depende de uno, hay cosas de fuerza mayor que hacen que sea imposible y no hay ninguna obligación. Pero cuando se puede, es un ejercicio de madurez, de amor por una misma, porque esta es una etapa que vos cerraste y la cerraste bien. Exacto, sí, y me trajo, todo el tiempo tengo recuerdos lindos. Fue una experiencia maravillosa. Tu emprendimiento en otro país, pongamos Alemania, por ejemplo, sería distinto, hubiera tenido otro camino. Este es un país muy atípico, el nuestro. Mirá, de lo que aprendí en el tiempo que estuve, todo lo que es artesanal, al menos en Alemania, es algo muy bien pago, por ejemplo. Ellos valoran mucho lo que hacen las personas manualmente. Claro, eso tiene un valor, un valor agregado, un costo humano enorme. Entonces, en un país donde la realidad económica es tan complicada, vos sos arremetedora, pero a pesar de la espalda, ¿te genera angustia? Te genera angustia esta incertidumbre de que vos estás invirtiendo para producir y realmente no sabés cuánto vas a recuperar, cuánto vas a vender. Yo el año pasado tenía un panorama y de ese panorama surgió el showroom. Por eso decidí invertir el dinero que invertí para la apertura del showroom. Después pasó lo de la pandemia y no lo pude abrir. Y lo pospuse, lo pospuse, lo pospuse con el showroom alquilado, con las estanterías, con todo el mobiliario ahí adentro y cerrado. Desde afuera. Y así desde marzo estuve. Y bueno, el día de la primavera dije, quiero relacionarlo a la inauguración con un día lindo, con algo... Con este florecimiento, ¿no? Con un renacer, sí. Pero ya te digo, la perspectiva no es la del año pasado, la que uno vendía el año pasado, no. Cada año es un país nuevo, ¿no? Sí, sí. Cada ciclo... No sé si cada año. Creo que hasta menos tiempo. Se está haciendo muy difícil. ¿Pensás que lo vas a poder sostener? Sí. Sí. Es la última de las opciones, ¿no? Sí. Tengo pensado ahí también abrir una escuela presencial para enseñar calzado cuando se pueda, compartir con la gente. Así que... No, no. Hay planes. Hay que trabajar duro, pero vamos a poder. ¿Tenés confianza en que con gente que trabaja duro, que le pone, que no abandona, que no suelta, el país tiene chances de...? Sí, no es que tenga confianza. Para mí es así. Si querés algo, trabajá. ¿No te sentís un poco sola en ese sentido? Porque... Sí. ¡Oh! Millones de historias de soledad tengo para contarte. Ser emprendedor es parte de eso, ¿eh? No, no digo que seas la única. Evidentemente acá estamos hablando en WeProWi emociones. Hay mucha gente que quiere emprender, pero la verdad es que hay mucha... Hay del otro lado un montón de personas desanimadas que sienten que no va a haber cambio, que esto va a ser así, resignados, entregados al conformismo de que esta es nuestra realidad. Bueno, pero ahí está. No hay que conformarse. Hay que buscarle la vuelta. Yo sé que es re difícil. Es muy difícil. Vos pensá. Te cierra la fábrica que te hace de suelas. Bueno, tenés que buscar plan B de suelas. Cuando organizaste eso, no llegan las plantillas. O sea, ese modelo lo tengo parado porque esa producción no la puedo hacer porque me falta un producto. Y va a seguir sucediendo. Hasta que todo esto no se normalice, vamos a trabajar así, con altibajos, con momentos en los cuales vamos a poder producir algunas cosas y algunas no. Y sí, es una situación de mucho estrés porque uno quiere trabajar y a veces no puede y también te angustias porque querés producir algo y no te sale. Pero tenés que entender que no depende de vos y que hay cosas que no las vas a poder manejar. No, hoy. Nunca. Entonces, bueno, paciencia. Porque si no... Pero nunca promediar para abajo. No, 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 no. No, para abajo jamás. Jamás. Por eso siempre en el abanico hay que tener varias... No sé, yo hablo por mí, no, obviamente. En lo que es diseños, bueno, tengo varios prototipos. Si no puedo producir este, bueno, voy a producir todos estos otros. Hasta que pueda producir este, este lo voy a producir porque lo quiero producir. Porque me gusta. Pero tengo que encontrarle la vuelta para que funcione. Porque se hace difícil. Y en el mientras tanto, cuando se hace difícil, ¿quiénes te sostienen? ¿Tenés ahí una red de emprendedores, de colegas que se bancan? Sí. Obviamente que uno charla mucho en la familia. Porque lo inmediato es la familia. Aunque a veces también hay que saber un poco separar y dividir. Porque tampoco puedo decir con todos tus problemas en tu casa. Porque tu parido también puede tener sus problemas en su trabajo. Entonces, bueno, un poco mediamos. Pero nos gusta con mi pareja estar al tanto de las cosas, de los dos, de lo laboral. Y también, sí, obviamente, tenemos un grupo de emprendedoras, de zapateras. Y con ellas hacemos catarsis. Claro, hacemos catarsis. ¿Cuántas hay más o menos? ¿Cómo es el panorama? ¿Son un puñadito? ¿Son muchas? ¿Está creciendo? En realidad, aquí en Argentina, no podría decirte porque no lo sé. Pero en el grupo con las que nos vinculamos somos 50. Como un grupo de mamis, pero es el grupo de zapateras. Pero de zapateras. Sí, sí. Bueno, vamos a un ping pong. Sí. Así, preguntas cortitas y al pie. A ver. ¿Cuáles son las situaciones que te hacen llorar? Que te generan una rabia, que rompes en... Como la del armador, cuando me ocultan la verdad de las cosas. Claro. El por qué. No solo se fue, sino que te mintió. Sí, no me dijo por qué. Eso me dolió. Una opinión de tu mamá. Mi mamá es... Es constancia. Es eso. ¿Y tu papá? Mi papá es amor. Viste que dicen que las hijas son muy del papá. Sí, ella me emociona. Claro, qué lindo. ¿Cómo se llama? Salvador. ¿Y qué hizo Salvador que te inspiró tanto de su vida? Y Salvador me dio amor, me dio cariño, me malcrió. En todo lo que pudo. Mi mamá fue más estricta y mi papá fue como más el que me daba todos los caprichos. ¿Las parejas son para toda la vida? No. 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 Son lo que dura el amor. Son lo que dura el amor. Pero después se transforma. Sí, sí, obvio. Ya nos lo dijiste. Sí, sí. Uno, a ver, yo me casé y quisiera que sea para toda la vida. Pero somos dos. No depende de mí sola. Así que no puedo decir que es para toda la vida. ¿La envidia existe y te afecta? Existe, sí, me afecta, sí. ¿Y qué haces? ¿Cómo te preservás? No puedo, me llega, me llega la mala onda de la gente, honestamente. No te voy a mentir. Mi mamá está todo el tiempo, que la cintita rosa, que vení que te curó el dolor de cabeza y esas cosas y yo. No crees en eso. Me llega todo y nada. Y cuando puedo la paso bien y cuando no la paso mal. Es así. ¿Pensamientos negativos te vienen a la cabeza o...? No, no. ¿O vuelan rápido? Tiempo para eso, no. Hay que sacarlos. Si llegan, los sacamos. ¿Cómo pensás que te van a recordar? ¿Amigos, familia? Me van a recordar como ejemplo de constancia. Está bueno, ¿no? Ser constante, no abandonar. Sí, mucha gente me escribe y todo el tiempo dice que me admira por eso. Por la garra que le pongo. ¿Qué situaciones te desequilibraron en tu vida? Si es que hubo, ¿no? Sí, algo que, pero no sé si tiene que ver con esto. Estaba viviendo sola y pasé las circunstancias del hombre araña. No sé si lo conocen. Sí, claro. ¿En La Plata? Sí. Ahí, lamentablemente, en varios lugares, pero en La Plata hubo... Sí, bueno, fui una de ellas. Sí, quinto piso, durmiendo, me abrió la ventana. El peor momento de mi vida. Por suerte no me pasó nada, porque a muchas las violó. Yo tuve la suerte de despertarme. ¿Y te defendiste? Sí. Sí, sí. Lo empujé, le cerré el vidrio. Quedamos vidrio de por medio, él en el balcón, yo en mi dormitorio. Y llamando a la policía para que me vengan a socorrer. Qué valiente enfrentar. Sí, en ese momento sí, pero después fue horrible. O sea, mi vida cambió drásticamente. O sea, me tuve que ir a vivir con mis padres. De ser tan independiente como era, tuve que cambiar mi vida a un giro. Esto es lo que no se habla, ¿no? De la inseguridad. Sí. En materia de robos y la violencia contra las mujeres, ¿no? Lo contamos en los medios como un hecho policial. Pero las personas que fueron víctimas, después siguen afectadas durante muchísimos años. No sé si toda la vida, pero muchísimos años. Parece que el chico lo que hacía era, obviamente, perseguía a mujeres que vivieran solas. Yo vivía en un edificio que era muy vidriado. Identificaba, hacía una inteligencia. Identificaba situaciones de mujeres solas. ¿Lograste recuperarte? Sí, sí, obvio que sí. Pero los primeros meses fueron horribles, ya te digo. No podía dormir, no quería estar sola, tenía miedo, tenía palpitaciones. Fue terrible, fue terrible. Ivana, gracias por compartir este momento con nosotros. Porque son recuerdos durísimos. Durísimos, sí. Pero qué importante, ¿no? Para otras mujeres que les haya pasado, y sobre todo para las autoridades, ¿no? Que tomen conciencia de que estas situaciones no deben, no pueden ocurrir. Y que si lamentablemente ocurrieron, porque el delito existe en todas partes del mundo, en mayor o en menor medida, esas personas deben ser sancionadas, cumplir condena. Sí, tal cual, tal cual. ¿No se puede dejar este daño emocional? ¿Cuánto daño, no? Sí, mucho, mucho, mucho daño. Mucho daño. Bueno, volvamos al ping-pong. Sí, volvamos. Volvamos al ping-pong, volvamos a la moda, volvamos a los zapatos. ¿Sentís reconocimiento como diseñadora de zapatos? Sí, sí. Está llegando, y cada vez más. Todo lleva su tiempo. ¿Y sos paciente? No soy muy paciente, pero trabajo. Trato de focalizar. Cuando las mujeres no encuentran la horma de sus zapatos en los tuyos, ¿te planteás reformular o te enoja? No, honestamente no me pasa, porque siempre encontramos y buscamos la vuelta de llegar a un modelo que sea el adecuado. Quizás vienen con una idea de un zapato, pero se lo prueban y dicen, no, al final este no me gusta tanto como me queda y me gusta el otro. Y se llevan otro o lo hacemos el otro en otro color. No, no, siempre vamos por buen camino. ¿Tenés miedo de que pasen los años y de llegar a la vejez? No, feliz. 44 años, feliz. Es una antigüedad pensar que la edad te condiciona. No, tal cual, no me condiciona en absoluto. Ivana Lavandera, fue un placer tenerte acá, un gusto enorme por la energía, por el ímpetu, por la garra, por la pasión que le pones a cada cosa en tu vida y a este que es tu hijo. Sí. Tu línea de zapatos. Muchas gracias, muchas gracias de corazón. Hablamos de todo, estamos felices de haber compartido este rato con vos. Por nosotros, acá en WePorWe Emociones, porque nos emocionamos a la par tuya. Y además porque sabemos que las que están del otro lado, cuando vean esta entrevista, van a saber que cuando encarás un emprendimiento, el electrocardiograma no es plano. Las cosas suben, bajan, vuelven a subir, pero después se acomodan. Tal cual, lo importante es no perder el foco. Hay que seguir. Pongamos el foco, se puede. Emprendedora se puede, con el foco bien puesto. Gracias por estar acá. Gracias a vos. Nosotros vamos a tener más entrevistas en WePorWe Emociones. Gracias. Gracias. Gracias.